Música Bueno amigos, aquí preparados para la Toralé Hoy dormimos aquí en Ponferrada y ver Que majestuoso castillo templario Aquí con el amigo Gerardo que se ha quedado maravillado Como el cacao, maravillado Pero mirad, mirad Impresionante castillo templario Por aquí se celebró el mundial de Ponferrada Hace cuatro años que también estuvimos Y esto era un sitio mítico Donde ganó Kierkowsky Ahora en el sky Música Música Aquí es donde se comen las mejores bravas Dicen del mundo Las probaremos Pero está atascado Música Espectaculares bravas A ver si hacen honor a su nombre Las mejores del mundo Y mejillones y calamares Típico Impresionante porque hay que ponerse bien La panorámica del sitio Claro, la panorámica ya la han visto El sitio espectacular Vamos a ver que tal Se nos da el asunto Salud Bienvenidos a las médulas Un ciclista Aquí estamos los ciclistas ¿Por ahí un ciclista? El único que ha subido en bici El único que ha subido en bici Y aquí estamos los clásicos Y los demás dicen Joder, se subió en bici Y mírale como ha llegado Ha llegado tan fresco Tiene pareja las médulas No ha sudado casi Nada La temperatura buena Ahora ya que solo queda una etapa Pues esto son las médulas, amigos Donde los romanos aquí intentaron sacar O sacaron cantidades de oro Como destrozaban las montañas con el agua Para sacar el oro puro De las médulas Botillo Cualquier paso Después cuando trasté los romanos Cuando se iban Cuando se iban ¿Cualquier ch cratera? Es como que la pierna cuando yo estoy muy bien con tu mirada mi corazón mi corazón el que? 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 bueno aquí en la Toralea preparados para la carrera de hoy sábado lo veis? un ambiente eh? jajajaja los veo guapísimos y aquí veis el ambientazo que hay dentro de poco salimos a las 6 y media se va a formar aquí vamos, el no va más aquí andamos hola amigos que tensión parecemos aquí aquí en una carrera pero lo que es una carrera señores la toralet pero aquí se dan 15 vueltas como veis ahí las 10 primeras neutralizadas de 2 kilómetros y las otras a fuego veremos a ver como nos portamos y si hacemos honor a pariciclet o sea que nada, veremos a ver yo voy que necesito agua aquí vamos en una planta neutralizada ya llevamos son me parece que 10 neutralizadas tela avistallamiento avistallamiento visto la neutralizada que nos parece vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajúdame, esta noche contigo, voy a salir, y de este mundo me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso ¡Ajúdame! 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 ¡En tu amistad he puesto a toda mujer! ¡Ajúdame! ¡Y diéptame la mano de un hermano! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ajúdame! ¡La, la, 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 la! ¡Viva! Era la nación del motor Ya no me encuentras ¿Eh? Estuvo más rápido ahí que a ver ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!